Hola, mi nombre es Joanny Vázquez y les vengo a presentar qué es COVER. COVER es una empresa mexicana con más de 30 años en la industria en el desarrollo de cubiertas de alta tecnología, tratando de cambiar a lo largo de estos años términos que mal llamados le decíamos formalca o cubiertas de laminado o cubiertas de laminado plástico y tratando de llevarlo un poco más a las terminaciones o palabras técnicas que así las definen y además nos van a hacer ver mucho más profesional y mucho más conocedores del producto que estamos manejando. COVER es la planta más grande a nivel de latinoamérica en fabricación de cubiertas de HPL. Tenemos diferentes puntos de Vécenta en Guadalajara, Monterrey, León y centros de distribuciones como la Ciudad de México que distribuye toda parte del este sureste del país. También somos la única empresa fabricante de cubiertas que exporta cubiertas a latinoamérica y pues tenemos aliados comerciales en Estados Unidos, Alemania e Italia. Estos aliados comerciales pues son los que nos proveen de todos los productos con los que nosotros fabricamos aquí en México. En COVER pues estamos a la altura de los mejores cubiertas del mundo. Es la mejor maquinaria que está en Latinoamérica y nuestra línea de producción produce una cubierta cada 23 segundos con más de 100 tipos de acabados, medidas diferentes y 6 tipos de perfiles, 6 tipos de perfiles donde nos referimos a las narices, que más adelante vamos a ver cada uno de esos tipos de perfiles. El respaldo que nos da COVER, es una empresa muy grande y la más automatizada en el país, es que siempre nuestras cubiertas van a tener la misma forma, las mismas dimensiones y pues tiene un 99.3% de margen de efectividad. Por todas estas razones que vamos a mencionar ahora es que insistimos y los invitamos a que llamen a las cubiertas de COVER, cubiertas de alta tecnología, porque esos son. Uno, pues tienen una manufactura de vanguardia. Somos la única empresa en México que hace el servicio de sus montados. Este servicio anteriormente se hacía en cubiertas sólidas como granitos o cuarzo. Hoy se puede hacer perfectamente en COVER, ya tenemos unos cuatro años comercializándolo y es un servicio garantizado por tres años. Bien sabemos que si de pronto colocamos una tarja de empotrar, esta se sella con silicón y el silicón al cabo de un año o dos, cuando sea el mejor silicón, se va a vencer o se va a botar. Este servicio queda completamente sellado con químicos, lo cual no va a permitir que ingresen los líquidos o que los líquidos afecten la cama interior de la cubierta, que es donde se corre el riesgo. Somos además pues la única empresa, fabricantes de cubiertas, que también fabrica complementos, como pues nuestra grafeta o lo que conocen los cocineros como efecto cascada. También pues decimos que somos cubiertas de alta tecnología por el realismo sorprendente que tienen nuestros acabados. Todos los materiales que usamos para fabricar nuestras cubiertas, uno de ellos es Xtira, así se llama la marca, es parte de lo que tiene una de nuestras cubiertas, la cubierta Essence en el interior de su nariz y parte inferior de la grafeta. Xtira lo utilizan en los Estados Unidos para construir cabañas y anuncios para la interferie, es decir, este material es completamente resistente a la humedad, lo cual va a sumar muchos más años de vida a su cubierta. COVER fabrica con un substrato, se llama SECO, está patentado por COVER por las características que tiene. SECO SECO es un material anti-humedad de COVER que lo hace hasta 5 veces más resistente que los aglomerados comunes. La resina que se inyecta a nuestros materiales cumple dos funciones. Primero, aumente su resistencia a la humedad. Segundo, repede la humedad. Estas dos propiedades de SECO hacen que nuestras cubiertas sean 5 veces más durables que las cubiertas comunes. Como bien, un SECO es un substrato que es 5 veces más resistente a un aglomerado común. Esto porque es mucho más compacto y tiene mayores porcentajes de resina. Si, por favor. Estas dos propiedades históricas de pressión. Si, por favor. Estas dos propiedades de presupuestos estarán 5 veces más resistente a las husbandryes o Estas dos propiedades están sean 5 veces más sólo para los juicios de desarrollo de inclincepción de muchos th Ceo, a los Audit, una constitución positiva, y que haces con juicios de su medios terminales.